¡Suscríbete al canal! Sí, ya no pusimos en modo mundial todos, creo, pero esas dos banderas además tienen un valor por lo menos sentimental para mí. La que está vertical, la que se ve como más vieja, esa bandera flameó en Maracaná. Esa bandera es más vieja que yo, un poquito, un año y medio es más vieja que yo. Mis padres fueron a Maracaná. Mi padre en ese momento era delegado nacional en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y bueno, esa bandera flameó en Maracaná sí que es una cábala. La otra banderita, algún día te la muestro de cerca porque tiene su atractivo, es en Londres cuando se llegó tan de improviso y no había la posibilidad como en Buenos Aires de ir y venir a Montevideo. Mi madre cosió esa bandera. Y claro, tiene la imperfección de que no es una bandera oficial. Está cortado el sol con ocho rayos rectos, ocho ondulados, las cuatro franjas azules, todo hecho por ellas. Y si lo mirás del otro lado está en blanco. Se ve la costura nada más. Esa es la bandera que los acompañó en el exilio en Londres. ¿De cuál de ellas estás hablando, la que hizo Susana? La que está horizontal es la que fue a Maracaná. La otra más casita... ...hizo mi madre para el exilio en Londres. Ah, no, está. O sea que la que está horizontal, no, la que está vertical es la de Maracaná. Pero no, quise decir vertical. Y la que está sobre el sillón... Horizontal y así así con la mano, increíble. La que está sobre el sillón, detrás de tu hombro derecho, esa es la que hizo Susana. Esa es la que cosió a mano mi madre. Muy bien. Bueno, está bien, está bien. Me encanta porque Juan Raúl siempre... De verdad que yo me animo a decir, Juan Raúl, que no debe haber objeto en tu casa que no tenga una historia. Te lo digo con un... Uy, estamos... No sé si el problema es mío, Juan. Un día te voy a mostrar ahora... Tenemos mucho tema, muchas cosas. Rosana me regaló un sombrero de Charro para recordar el exilio de México. Y claro, el sombrero de Charro lo que tiene es una ala enorme. Y entonces, en esa ala fui pegando recuerdos del exilio y ya no cabe más nada. Desde las entradas a las jornadas del solidaridad, posavasos de trago o algo, de todo ahí hay. De todo, de todo. Juan, te propongo lo siguiente. Como tenemos, me parece, algún problemita de conexión, no me doy cuenta exactamente si es general. Sí, claro, más bien que es general, ¿no? Hagamos esto. A lo mejor nos ayudamos. Apaga un segundito la cámara y te seguimos escuchando, a ver si fluye un poco mejor el caudal de conexión. Porque lo más importante es lo que vos decís y no quiero que se haya entrecortado. ¿Te parece? Ahí, 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 ahí. No me doy cuenta. ¿Nosotros sí seguimos saliendo? Estamos al aire. El que quedó medio... Ahora sí, ahora tengo bien. Ahora tengo bien. Sí, ahora, 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 perfecto, sí. Te decía que quizás vamos a probar, porque estamos con problemas de conexión notorios, si podés apagar tu cámara para que el flujo, para que no exigirle tanto a la conexión y poder escucharte. ¿De acuerdo, Juan? Perfecto, perfecto. Bueno, vamos arriba. En todo caso, en la transmisión nos las vamos a ingeniar para poner ahí alguna fotito o alguna cosa, ¿de acuerdo? Bueno, Juan, tenemos un manojo. Me gustaría que pudiéramos repasar los asuntos, según vos, más destacados en tu columna de análisis internacional, que vienen de distintos lugares, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, estamos todos ya en modo mundial. Yo simplemente quería señalar que a mí el acto inaugural me dejó con gusto a poco. En un mundo de tanta tecnología y en un país donde lo único que nos falta es plata, me dejó la... ...un hecho muy importante. Y es que los jugadores de Catar, antes de empezar el partido con Ecuador, no cantaron el himno nacional como señal de protesta por las medidas de represión cultural que ha impuesto el gobierno locatario. Creo que a disfrutar el mundial, esto no es un mal de agua fría, pero tenemos que recordar, yo he escuchado a un periodista acá en Canal 9 de Buenos Aires que decía, no, acá sí, si andás con un revolver te meten preso, pero eso en todas partes del mundo. No, 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 no. No, por ejemplo, la homosexualidad está prohibida y manifestarse como tal, aunque sea sin actos sexuales de por medio, no es que una pareja gay anda abrazada, nada, simplemente, por ejemplo, como le ocurrió a un periodista, tenía una insinua de la diversidad sexual. Eso es motivo discrecional del gobierno de cuatro años a pena de muerte. ¿Cómo llegó Catar a ser sede mundial? Uruguay quiso ser sede mundial. Bueno, prácticamente teníamos que incorporar toda América Latina, con Brasil, con Argentina, no alcanzaban las canchas, no alcanzaban la infraestructura. La infraestructura hotelera de Catar es inexistente, es inexistente. Da para los seleccionados, da para los periodistas acreditados, y da para unos 2.000 de los 900.000 visitantes que esperaban. Entonces, las soluciones que han encontrado es amarrar algunos barcos a puerto, que sumaron de la empresa SMC británica, que esos barcos no navegan. Están amarrados a puerto y le agregaron camarotes a los que ya tienen, agregan 12.000 camarotes, 12.000 habitaciones, de tres cuchetas de tres cada uno. O sea, de nueve alojados cada uno. Claro, uno mira y ve a Tinelli, al TIR y a Susana Jiménez, pero ellos alquilaron apartamentos por plata muy cara. La otra restricción que a mí me dio la sensación de la inseguridad de la gente que haya ido a cinchar por su selección, es que, dejando de lado el tema de la diversidad sexual, aún las demostraciones de afecto y de cariño exteriorizadas, ¿y quién mide qué es afecto y qué es cariño? ¿No se pueden dar de la mano? No sé, es muy discrecional. Son penadas también con prisión, aunque se trate de heterosexuales. El presidente infantil, o el presidente de la FIFA, salió a justificarlo diciendo que Occidente era muy demagogo porque lo toleró durante 3.000 años. Bueno, sería lo mejor que los 1.100 lo permitían el mundo. No, el mundo avanza, los derechos se conquistan, y una vez que se conquistan, llegaron para quedarse. Bien. Y en cuanto a una precisión de carácter informativo, no tengo el dato que los de Qatar no hayan cantado el himno, sí que no lo cantaron los de Irán. Bueno, puede ser que yo esté confundido porque, como te repito, a mí me pasó inadvertido. Puede ser que hayan sido los de Irán. ¿Qué? Bueno, eso sí, en signo de protesta por la represión que vive su país, y bueno, la muerte, el asesinato a Maya Amini, ¿no? Sí, ahora, es tremendo como la FIFA, que obtuvo, bueno, yo no quiero ni pensar que obtuvo a cambio, pero es un mundial donde no están dadas las condiciones para un campeonato mundial de esta naturaleza, ¿no? El jefe del comité organizador, Zahir Al-Qatar, dijo que, bueno, que ellos respetaban la cultura del resto del mundo, que se respete su cultura. Claro, pues si respetar su cultura significa homofobia, este, bueno, por ejemplo, yo sé que acá en el estadio se han adoptado, pero por razones de seguridad, algunas medidas, pero por ejemplo, andar con el torso descubierto es motivo de prisión con presentación ante juez penal. Creo que, bueno, vamos a disfrutar del mundial, pero a no olvidar que está ocurriendo en un país con restricciones muy severas. Hay restaurantes donde a los turistas dejan entrar a las mujeres con el rostro descubierto, pero a las mujeres locatarias, no. Bien, bien. Contame qué ha pasado, cuál es la situación en Perú. Bueno, Perú es una usina constante de situaciones políticas, ¿no? Y de crisis, pero en todo caso con el presidente Castillo y con México. México-Perú. Bueno, Perú es parte de la Alianza del Pacífico. El acuerdo de libre comercio es más importante que hay en América Latina. Incluso Uruguay ha buscado modos de asociación, etc. Se iba a realizar la cumbre en México, donde asumía, por un año, la presidencia pro-témpore Pedro Castillo. Bueno, resulta que el Parlamento no le autorizó a salir del país. Entonces, aún estando ya en México los demás presidentes, de Ecuador, de Perú, bueno, de todos los países que integran la Alianza para el Pacífico, el presidente de México... Considero que la visita era bilateral, ya que al no poder viajar el presidente del Perú no se podía dar el multilateralismo. Se entrevistó con todos los presidentes y todos estuvieron de acuerdo en promover un viaje del presidente López Obrador a Ecuador para entregarle la presidencia pro-témpore a Castillo. México, un país muy solidario con América Latina siempre, no tiene la costumbre de viajes presidenciales a América del Sur. Yo no recuerdo ninguno, por lo menos. Pero el presidente López Obrador quiere ir al Perú, pero la Cámara de Diputados resolvió que incurrió en una intromisión en los asuntos internos y pretende impedirle su viaje. Veremos lo que pasa. Justo ese día, el de la resolución de la Cámara, llegaba al Perú la comisión que a solicitud de ambas partes en conflicto, el Parlamento y el Poder Ejecutivo, llegó de la OEA para mediar. Yo la verdad es que estuve estudiando la carta de la OEA y para mí es muy dudoso que eso sea una competencia de la OEA. Negociar entre partes internas con posiciones políticas diversas. Pero en todo caso, la comisión no ha dicho nada sobre las conclusiones a las que arribó, pero dijo sí que había culminado de recibir gobierno y oposición y se aprestaba a preparar un informe para el Consejo Permanente de la OEA. Bien. Y la posibilidad, entonces, que AMLO, López Obrador, viajaría al Perú? Bueno, el Parlamento dice que no. Castillo dice que sí. Yo creo que acá es lo importante lo que decida AMLO. Yo lo conocía cuando era muy joven, pero si algo lo conozco, yo me atrevería, Alejandro, a decir que sí, que va a ir, que va a ser caso omiso de una declaración de persona non grata, para lo cual no tiene competencias, además, el Parlamento peruano. Pero sería el récord, porque están perjudicando a la gente. Es un tratado de libre comercio. Justo Perú asumía... Esto es independientemente sobre cómo solucione sus problemas ante la justicia y ante el Parlamento el presidente del Perú. Es el presidente del Perú y, mientras que lo sea, tiene que asumir la presidencia pro-tempore. En el periodo pasado, de un presidente, que era Pedro Pablo Kuczynski, en vez de uno tuvimos cinco, en un periodo de gobierno. A mí me da mucha tristeza estos países que no logran encontrar como está ocurriendo en Haití en estos mismos momentos, en estos mismos momentos, donde van a llegar nuevas tropas de Naciones Unidas no solicitadas por ningún gobierno legítimo, porque el presidente murió y nunca lo sustituyeron. Bien. Juan, y para terminar por hoy, hay otro asunto arriba de la mesa, que tiene una pata nacional y otra internacional, y tiene que ver con que ahora sí Uruguay mandaría embajador a Venezuela. Sí, a mí me parece que es correcto. Es decir, las relaciones diplomáticas se hacen a través de embajador. Por ejemplo, el presidente de la República dijo que era un trámite normal, que así como hay embajador en Cuba, la mandaba a Venezuela. No, vamos a ser francos, esto no es así, porque lo que él llamó la rotación normal del servicio diplomático no demora dos años y medio. puede demorar dos semanas y medio, no dos años y medio. Pero además, bueno, yo tengo un gran aprecio personal, creo que puede incluso jugar un papel muy importante, porque es un hombre de diálogo, el dirigente Verda Rosa. Pero, vamos a ser francos, todo parece indicar que se trataba de una situación interna partidaria, que se arregló y había que buscar la embajada, estaban todas las embajadas ocupadas. Entonces, de apoyar a Juan Guaidó, pasamos a mandar a un embajador a Venezuela. Lo que sí, el presidente, una cosa es no estar de acuerdo, otra cosa es no decir las cosas como son. Cuando el presidente dice que Uruguay, cuando retiró el embajador, dejó un funcionario a cargo de la embajada, no es cierto, no es cierto. La Convención de Viena prevé que, cuando queda vacante la embajada, el funcionario de más alta jerarquía se le acredita como encargado de negocios. Esta expresión es una expresión que se ha prestado mucho para confusión, porque mucha gente incluso traduce encargado de negocios como agregado comercial. No, es una mala traducción de la expresión que utilizan los tratados de Viena, que es charce d'affaires, encargado de negocios en el sentido de encargado de los asuntos de ese país. El encargado de negocios es el jefe de una misión diplomática cuando queda vacante por ausencia un embajador. Y el Uruguay no tenía encargado de negocios, no tenía ni embajador ni encargado de negocios. El último encargado de negocios que tuvo fue José Luis Aldabalde, que fue traído en... Acá lo que ha habido, Alejandro, digo, vamos al Pampaña, al vino vino, vamos a... No mucho gregre para decir Gregorio. Acá lo que ha habido es un cambio de actitud, más allá del problema interno de conseguirle una solución a Everda Rosa, que estaba muy molesto por estar en la casa durante el gobierno nacionalista, pero acá lo que ha habido es un cambio de Estados Unidos. Estados Unidos cambió no por interés de Venezuela ni el nuestro, sino de Estados Unidos, porque precisa el petróleo a partir de la guerra de Ucrania. Entonces, yo hubiera preferido, primero que siempre tuviéramos embajador. Él reiteró, para mí es una dictadura. Y yo agrego, bueno, si tiene su opinión, razón de más para tener un embajador acreditado ahí. Porque no es para cuando hay coincidencias, sino cuando hay divergencias. Y si él cree que es una dictadura, bueno, tendría que por lo menos permitir que haya una embajada para que la gente se asile. Hay una contradicción muy grande. Son señales contradictorias entre sí. Yo creo que es importante que el Uruguay vuelva a tener embajador, porque es la manera de dirimir las diferencias de acuerdo a los tres pilares fundamentales de nuestra política exterior. No intervención, autodeterminación y solución pacífica de las controversias. Bien. Bueno, Juan, te abrazo y como siempre te agradezco mucho. Y como siempre, también te invito a que nos reencontremos la semana próxima, ¿sí? Me había recortado la barba para quedar bien prolijito y todo. Y bueno, ya dice... Poné la imagen ahora si vemos la barba recortada. A ver si me pueden ver que tengo la barba recién prolijada. A ver, vamos a... Bueno, ahora sí. Y naturalmente que a todos los que nos están escuchando y los que no nos están escuchando también, mucha suerte mañana cuando sale la celeste a la cancha. Mirá, sin ninguna connotación de ningún tipo, le pregunto sin que sepa nada para que meta la cabeza acá en la cámara nuestra. Le pregunto a Diego, Diego, ¿estás viendo la pantalla? Sí, claro. ¿Notás algo especial, muy delicado y muy bien hecho en particular de Juan Raúl Ferreira? Sí, un toque muy moderno en su barba, ¿no? Ah, mira, naturalmente, en serio, ¿no? Bueno, el carácter es muy grande. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.